Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, papam, pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela, hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera, tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Oh, mama, tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Oh, mama, tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Oh, mama, tú eres la fama, estás conmigo y te vamos